El Ángel, dirigida por Luis Ortega, será una de las cuatro películas que competirán por el premio Goya a la mejor película iberoamericana, en la 33 grados edición, que se llevará a cabo el 2 de febrero en Sevilla. El filme argentino, que cuenta la historia del asesino serial Carlos Robledo Puck, comparte la nominación con Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, que aparece como la gran favorita, La noche de 12 años, del uruguayo Álvaro Brechner, y Los perros, de la chilena Marcela Se, según anunció este martes la Academia de Cine Española. Newsletters Clarín Todas las películas nominadas cuentan con la particularidad de estar inspiradas en hechos reales. Roma retrata el barrio de la Ciudad de México donde se crió su director, a partir de la figura de la niñera que lo cuidó de niño. La noche de 12 años recuerda el encarcelamiento de un grupo de militantes tupamaros, entre los que se encontraba el expresidente José Mujica. Y los perros describe cómo la dictadura de Augusto Pinochet, todavía divide a la sociedad chilena, a pesar de los años del regreso de la democracia y la muerte del genocida. El año pasado, este premio fue para una mujer fantástica, del chileno Sebastián Lelio. Para esta edición de los premios Goya, la gran favorita es El Reino, la crónica de la corrupción española trazada por Rodrigo Sorogoyen, que sumó 13 nominaciones. Le siguen la comedia Campeones con 11, mientras que la historia de amor de dos lesbianas gitanas de Carmen y Lola, y el thriller Todos lo Saben obtuvieron 8 cada una. ¡Suscríbete al canal!